Vandalismo en Victoria fueron blanco varios de los parquímetros instalados por la comuna con un claro daño vandálico, ya que se realizaron roturas en el display que permite la lectura de las tarjetas. Capacitan cocineras, en Colón la comuna diseñó un plan para que los chicos reciban una dieta saludable y se lleva adelante en los comedores de las sedes barriales, lo que incluyó además capacitación a las cocineras. De hecho propio van a construir nuevas viviendas rurales en La Paz, las mismas se llevarán adelante a través de cooperativas y por un monto total de inversión de 1,8 millones de pesos. Un niño tranquilo desde el área de hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se comentó que los pronosticadores del niño dicen que para la primavera el fenómeno va a darse en un estado moderado. Exposición Rural Federal prepara diversas actividades para la Exposición Rural Nº 70. La tradicional muestra del Centro Norte en Riano se va a desarrollar del 15 al 17 de agosto en el periodo ferial Malvinas-Argentinas.